Tú y yo, bajo el cielo estrellado En mis brazos, todo está a tu lado Tu risa ilumina cada rincón En este baile, tú eres mi canción Gira conmigo, no pares de soñar El ritmo en el aire te hace volar Cada paso que das me haces vibrar Eres mi mundo, mi verdad Bailando contigo, no al final El ritmo nos lleva celestial Tus ojos me dicen lo que siento Eres mi amor, mi mejor momento Bailando contigo, todo está bien con tus sonrisas En tu rey, no hay otra vida que pueda desear Contigo siempre quiero estar Tus labios suaves, tan cerca de mí Cada giro que damos, me hace feliz El ritmo nos envuelve en su calor Tú eres mi sueño, mi gran amor Gira conmigo, no pares de soñar A tu lado estaré A tu lado estaré, este baile Nunca olvidaré Bailar contigo, es mi destino Serás por siempre mi camino Bailando contigo, no al final del ritmo Nos lleva celestial Tus ojos me dicen lo que siento Eres mi amor, eres mi amor Eres mi amor, mi mejor momento Bailando contigo, todo está bien con tus sonrisas En tu rey, no hay otra vida que pueda desear Contigo siempre quiero estar Bajo la luna, a tu lado estaré Este baile nunca olvidaré Bailar contigo, no al final del ritmo Bailar contigo, no al final del ritmo Bailar contigo, no al final del ritmo El ritmo nos lleva celestial Tus ojos me dicen lo que siento Eres mi amor, mi mejor momento Bailando contigo, todo está bien con tus sonrisas En tu rey, no hay otra vida que pueda desear Contigo siempre quiero estar Tú y yo bajo el cielo estrellado En mis brazos todo está a tu lado Tu risa ilumina cada rincón En este baile, tú eres mi canción Gira conmigo, no parece soñar El ritmo en el aire te hace volar Cada paso que das, me haces vibrar Eres mi mundo, mi verdad Bailando contigo, no al final El ritmo nos lleva celestial Tus ojos me dicen lo que siento Eres mi amor, mi mejor momento Bailando contigo, todo está bien Con tus sonrisas, soy tu rey No hay otra vida que pueda desear Contigo siempre quiero estar Tus labios suaves tan cerca de mí Cada giro que damos me hace feliz El ritmo nos envuelve en su calor Tú eres mi sueño, mi gran amor Gira conmigo, no parece soñar El ritmo en el aire te hace volar Cada paso que das, me haces vibrar Eres mi mundo, mi verdad Bailando contigo, no al final El ritmo nos lleva celestial Tus ojos me dicen lo que siento Eres mi amor, mi mejor momento Bailando contigo, todo está bien Con tus sonrisas, soy tu rehén No hay otra vida que pueda desear Contigo siempre quiero estar Bajo la luna, a tu lado estaré Este baile nunca olvidaré Bailar contigo es mi destino Bailar contigo, serás por siempre mi camino Bailando contigo, no al final El ritmo nos lleva celestial Tus ojos me dicen lo que siento Eres mi amor, mi mejor momento Bailando contigo, todo está bien Con tus sonrisas, soy tu rehén No hay otra vida que pueda desear No hay otra vida que pueda desear Contigo siempre quiero estar Oh, contigo estar Oh, contigo estar Bailando contigo, no al final El ritmo nos lleva celestial Tus ojos me dicen lo que siento Eres mi amor, mi mejor momento Bailando contigo, todo está bien Con tus sonrisas, soy tu rehén No hay otra vida que pueda desear Contigo siempre quiero estar Contigo estar Contigo siempre quiero estar Contigo siempre quiero estar